La próxima semana se inician dos nuevos talleres del programa Formate, dedicados a la informática y a la mecánica rápida. Con un precio de 50 euros, los vecinos pueden inscribirse en el taller dedicado al mantenimiento de primer nivel de vehículos de 50 horas de duración con teoría online y prácticas incluidas, que se realizará del 25 de octubre al 18 de noviembre de 4 y media a 8, de lunes a jueves, en el propio centro de formación, en Avenida de España, local 1 en Sabinillas. También se llevará a cabo un curso de informática básica, de manera semipresencial, con 35 horas de duración, del 26 de octubre al 16 de diciembre, de 5 a 7 y media, los martes y jueves, en el aula de informática del Cibima. El precio del mismo es de 30 euros. Tal y como apuntaba el edil responsable de formación, Marcos Ruiz, el plazo para apuntarse en ambas formaciones finaliza el 22 de octubre. El programa Formate está ya a pleno rendimiento, ya han empezado los primeros cursos y ahora mismo estamos en el plazo de inscripción para dos acciones formativas muy interesantes, una de mecánica rápida, muy práctica y muy orientada a poder tocar tu propio vehículo y hacer cosas, como cambiar una rueda, cambiar una bombilla o un espejo retrovisor, cosas del día a día que nos pueden suceder a cualquiera y que a las personas jóvenes pues mucho les gusta de tocar sus coches y arreglarlo y está enfocado especialmente para los jóvenes. Y también un curso transversal de los que se repiten, en esta ocasión es el nivel básico que es de informática, que se desarrolla en el aula que tenemos en el Cibima, un aula de informática perfectamente equipada con su programa de Office, con sus licencias originales de Microsoft y demás, para que la gente, sean del sector profesional que sean, pues puedan aprender nociones básicas de informática que les van a venir bien cualquiera que sea su profesión. El curso de informática pues está casi lleno, el de mecánica rápida dispone de más plaza, que si bien como tiene mucha práctica, tampoco queremos saturar de mucha gente pues los espacios donde las van a desarrollar, pero sí que animo a las personas que nos estén viendo, escuchando, apuntarse lo antes posible, porque aunque quedan plazas libres, pero se van a cubrir pronto. Por otro lado nos encontramos el curso gratuito subvencionado por Hidralia, de prevención de riesgos laborales en el sector de la albañilería, de 20 horas de duración, impartiéndose en el salón de plenos los días 8 y 9 de noviembre, de 8 y media a 3 y media de la tarde, y el día 10 del mismo mes, de 8 y media a 2 y media. Los interesados podrán inscribirse hasta el 3 de noviembre. Una vez más se incluye en esta convocatoria una de las formaciones más demandadas, la de manipulador de alimentos de alto riesgo y alérgenos, de 4 horas de duración, que se realizará el 10 de diciembre, de 9 a 1 de la tarde, en el centro Guadalinfo, del edificio de usos múltiples de Sabinillas, aunque las personas que tengan a su disposición un equipo informático propio podrán realizar este curso desde casa. El precio es de 10 euros y los interesados pueden reservar su plaza hasta el 3 de diciembre. Para más información, los interesados pueden dirigirse al teléfono 619-7277-64.